¡Suscríbete al canal! Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré cuando se quiere desvelar. Cómo te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separado. Vivir, cuando se quiere desvelar. Cómo te quiero yo a ti, es imposible. Mi cielo tan separado viví. Tan separado viví. Es imposible mi cielo tan separado. Viví tan separado viví. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!